Yo me llamo Fabio Hernán Pulgarín, vivo en el barrio Manrique Oriental, tengo 53 años, hace por ahí de los cinco o seis años que me acuerdo de Recha Nacional, yo llegué a la casa, yo no sabía nada, ni me di cuenta de nada, cuando ya empezaron a sonar los teléfonos del hijo mío, y que dentro del hijo mío me dijo, papá, usted estaba audio y yo sabía dónde está yo, y por qué, porque salió en un Instagram, ya está, mire, mire, en lo que está metido, y yo qué, y empecé a mirar, cuando me salí yo ahí, ya empecé a mirar, yo probé dónde salió eso, yo no sé esto, es que yo no, qué cámara me cojo, porque yo no sé, yo estaba por ahí solo, estoy conociendo a la gente que yo nunca he conocido, y la general para mí es todo, es amor, es alegría, porque el que sabe, el que no sabe, no puede hablar de esto.